Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Vamos a empezar viendo las energías en el tema laboral, profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Tema profesional. Se van a poner personas en contacto contigo para ofrecerte alguna colaboración o que inviertas en algún negocio o en algún proyecto. Esto va a abrirte un campo nuevo de posibilidades a tu vida. Escucha con detenimiento y toma las decisiones con tranquilidad, pero una nueva vida se te va a presentar por delante con estas nuevas oportunidades. Y vas a tener que tomar decisiones. Te dicen que algunos os vais a resistir a los cambios y que hay que tener cuidado con las inversiones, con algunos tipos de inversiones, sobre todo en la internet y que tengas cuidado con el despilfarro y con el gasto. Y vas a colaborar con otras personas. Vas a hacer una colaboración muy estrecha con otras personas. Algunos incluso puede que hagáis algún pequeño negocio o algo, pongáis en marcha algo con vuestra pareja. Tienes mucho trabajo que organizar, tienes muchas cosas por organizar. No te va a faltar el trabajo. Vas a tener muchísimo, muchísimo trabajo. No te agobies por el trabajo. Tus planes van a ir dándose todos. Van a ir de maravilla. Llega el éxito profesional y también el financiero. Te vas a ver en una posición financiera como muy mágica. como muy mágica. Te llega entrada de dinero y además que te vas a ver en una posición, en un puesto de trabajo muy relevante, muy importante y disfrutando de una economía espléndida. Algunos vais a tener que hacer algunas salidas, viajes. Tienen viajes. O bien que tienes que viajar por tu trabajo o porque el trabajo está fuera y tienes que viajar porque el trabajo está en otra ciudad o en otro sitio distinto donde donde tú resides. Pero no te preocupes. Concéntrate en lo que quieres conseguir, en los resultados. Concéntrate en los objetivos. Ponte metas porque vas a conseguir lo que te propones. No estés con los pensamientos que no te dejan parar, que no te dejan estar tranquila y estar tranquilo. Y van a venir momentos de celebración. Vienen momentos de reuniones de celebración para celebrar esos éxitos y esos logros. Sigue los deseos de tu corazón porque es lo que te va a llevar al triunfo. Siempre que actuamos desde el corazón y con amor, todo lo que hacemos con amor, siempre obtenemos resultados siempre, siempre, siempre maravillosos. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías en el tema sentimental para las personas que estáis en una relación sentimental, o sea, en pareja. Pues hay una conexión muy fuerte, hay una conexión muy bonita. Tu pareja siente muchísimo amor por ti. Hay amor por parte de tu pareja. Estáis muy conectados y va a haber un cambio, va a haber un cambio muy grande en la relación. Comunicación. Vais a estar en comunicación. A ti te parece que la relación no avanza, que la relación va despacito, pero la relación está como muy asentada, muy enraizada. La relación es una relación firme de compromiso. Es una relación de compromiso. Y tú también tienes una conexión muy, muy fuerte con tu persona especial. Hay muchísimo amor. Hay muchísimo amor. Hay un traslado de domicilio. Os vais a cambiar de casa. Hay una mudanza. Y también te dice que tú puede que tengas un dolor emocional del pasado. Que sales ese dolor emocional que tienes porque te van a venir toda clase de bendiciones en el amor. Y que abandones una situación ahora mismo, no personas. Te habla que te alejes de una situación para que puedas disfrutar de las nuevas puertas que se van a abrir delante de ti. Hay sorpresas en esta relación. Hay sorpresas. Pero la relación es una relación asentada. Una relación que va a pasar a un nivel muchísimo más de compromiso. Es una relación amorosa. Y para muchos va a ser el inicio también de una nueva convivencia en común. Vais a convivir. Vais a empezar la convivencia. Bueno, pues espero que te haya podido aclarar alguna duda. Y ahora por último, de este oráculo tan hermoso de los arcángeles, vamos a sacar un mensaje para el día de hoy. El arcángel Gabriel te dice, mucha actividad, resultados repentinos e inmediatos. Una comunicación importante. ¿Vale? Quédate con este mensaje y rezole una oración al arcángel Gabriel, que él es el que está a tu lado, pelando por ti. Y si tienes alguna situación difícil por la que estés atravesando, pídele que te ayude y que te ayude a conseguir y ver realizados todos tus sueños. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando muchísimo. ¡Feliz día!